¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien. Bienvenidos a un nuevo vídeo, episodio número 5 de los Sims 4. Así que vamos a ello. ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? Pues subirle las habilidades a lo que sería el niño. De acuerdo que recuerdo que en el episodio anterior hicimos la creación de este niño. Mejore la habilidad en los videojuegos. Voy a subirle. ¡Pam! 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 Que se ponga a jugar. De acuerdo que la anterior vez, en el episodio anterior conseguí subir de nivel. Conseguí el nivel 10 de cocina. A ver. ¡Pam! ¡Pam! Vamos a cocinar esto y tratar de conseguir más dinero porque ya veis que tenemos poquito. A ver. Tengo el suficiente pero, las facturas y todo eso. Mira que bien se lo pasa el niño. ¡Jeje! ¡Te lo pasas bien, eh! Vale. Dado que en la anterior vez mejoramos la habilidad de este, vamos a mejorar el de programación. Y también lo que voy a hacer va a ser quizás a ver si me da tiempo a tocar el piano, ¿sabes? Y así subo pues dos habilidades. ¡Pam! 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 ¡Perfecto! Ya, te estás gastando todo el dinero. Sí, pero... Créeme, esto es por un buen beneficio. Mira la osita polar que es experta en los sims. A ver. Este se lo está pasando genial. Y esto, vale. De momento, vale. En una hora comienzan las clases. Vamos a hacer que use el váter. ¡Pam! Te cepilla los dientes. Y no sé si le da tiempo a la ducha o no. Pero, por lo menos que esté aseado. Y nosotras, lo que voy a hacer va a ser limpiar esto. Vamos a ir al baño. El ordenador, no sé si lo puedo mejorar. Consultar. Vale. Vamos a estudiar los sistemas de la cosa esta, ¿vale? A ver. Recuerdo que sigo teniendo el trabajo, ¿vale? Recuerdo que sigo teniendo el trabajo de autónoma. Estudiamos mucho. Lo importante es que estudiar. Luego ya nos ponemos a trabajar. Ese sería lo suyo. Entonces, hacemos así. Y luego, lo que voy a hacer va a ser... ¿Puedo ir a hacer footing? Vale. Estudiamos los sistemas de seguridad o como se llame eso. Vamos a hacer footing. Volvemos. Y seguimos con esto. Redactamos el informe. ¿La bolsa no se puede vaciar? Pero si hay un cubo de basura... Vale. Vaciamos la otra bolsa. Vaciamos la otra bolsa. Nosotras tenemos... Vale, no tenemos nada ahí. Tensa. Ah, instrucciones. Parece ser que se ha puesto tenso el muñeco. Para mejorar también la habilidad de destreza. ¿Virás qué es eso? Lo de la destreza es lo de la... ¡Pricolaje! ¿Por qué me entiendes, vale? Entonces... A ver, mi idea era salir de casa y o aprovechar para subir de nivel y hacer programación. Pero es que no me da tiempo, ¿sabes? No da tiempo. Y yo siempre suelo comer a la una y algo. Así que... ¡Aligérate, muñeco! ¡Trabaja! ¡Has de trabajar! ¡Trabaja, trabaja! ¡Aligérate! ¡Aligérate! ¡Woohoo! Come ahí. Luego, cogemos agua. Importante. ¿Esto lo puedo mejorar? No, no se puede mejorar. Pero, si puedo añadirle un dispensador de jabón automático a esto y ya quedaría perfecto. Intentar mejorar lo que serían los electrodomésticos. No sé cómo puedo decirlo. El tema de fontanería, ¿sabes? Nos vamos a dedicar en el día de hoy, aparte de subir ya habilidades, nos vamos a dedicar a hacer tema de fontanería especialmente para mejorar los grifos, las duchas y todo eso. Y eso ayuda y beneficia al sim. Limpiamos esto. A ver, ¿cómo vamos? Su trabajo es meramente satisfactorio. ¿Cómo que no? ¡Ay, Dios mío! ¡Pobrecito! ¡Pobre hermanito! No pasa nada. No pasa nada. Él se esfuerza. Yo confío en mi hermanito pequeño. A ver. Hacemos así. Cogemos comida. Hay que comer. Hay que alimentarse. Hay que enseñar al hermanito que se tiene que alimentar y hidratarse. Necesitas hacer los deberes. Esa sería la palabra correcta. Ya necesitas hacer los deberes para poder aprobar y pasar de curso. Yo creo que le da tiempo, ¿no? Espérate. Este sería, vale. Servís una ración. ¿Ha comido el sim? Yo creo que sí, ¿no? Pequeña pausa. ¿Veis esto de aquí? Sorbos sensacionales por bebida. ¿Qué quiere decir eso? Que si el grifo es malo, entre comillas, eso estaría en rojo, ¿vale? Entonces el sim, digamos que estaría como incómodo por haber bebido agua. En mal estado. Pero al tener un grifo mejorado, pues yo que sé, pues con un filtro o que esté el grifo que tenga más categoría o que esté mejorado y tal. Lo que hace es que el sim se sienta satisfecho por haber tomado agua en buenas condiciones. No es lo mismo beber agua con cal que agua filtrada. No es lo mismo, ¿vale? Ahí, con eso te lo digo todo. El sim se sienta satisfecho. Esto de aquí, ¿ves que pone? Mira. Instala el filtro autolimpiable agua pura en el filtro de tu fregadero. Es decir, que el fregadero se limpia solo. Por eso lo de autolimpieza. Y luego pone, y ya no tendrás que volver a limpiarlo. Es decir, es una ventaja el hecho de que tengas que mejorarlo para no tenerlo que limpiar, ¿sabes? Por ejemplo, lo de grifos fuertes, aquí pone, intenta, no, perdón, una forma estupenda de reducir la necesidad de reparaciones. Es decir, eso lo que hace es que el grifo, la fregadera se estropee con menos facilidad. El dispensador de jabón automático, el jabón haya clara más rápido con el dispensador de jabón automático. Es decir, que en vez de coger el jabón que tienes al lado, por ponerte un ejemplo, pues a lo mejor el propio fregadero le has implementado tú un jabón. De una manera que el sim se sienta satisfecho y le sea más cómodo fregar los platos, beber agua. Este es el que voy a dejar. Porque después de todos los fregaderos que he probado, creo que este es el que más me gusta. Si has jugado a los sims, ya sabes a lo que me refiero, ¿vale? Y si no lo has jugado nunca o lo que sea, pues no pasa nada. Ya lo irás comprendiendo el juego poco a poco. A ver, vamos a ir al baño. Está grabando el vídeo, ¿verdad? Se supone que el audio debería de estar sincronizado. Tal cosa es lo que pase. Pero bueno, nos damos una duchita, por favor. No, primero vaciamos la bolsa. ¿Qué nos falta hacer? Piratear. Perfecto, vamos a hackear el sistema. Y hackeando, hackear. A ver, el niño, ¿qué va a hacer? A ver, pues, lógicamente va a terminar de comer, va a hacer los deberes. Importante. Primero friegas lo que has ensuciado, ¿de acuerdo? Estaría muy bien tener un lavavajillas. Pero eso, yo creo que es más bien si hay muchos en la casa, ¿sabes? O sea, si fuéramos, por ejemplo, cinco en la casa, pues entonces yo te diría que sí. Que mejor el lavavajillas. Pero si se puede hacer a mano, mejor. De hecho, creo que el lavavajillas consume más que el grefo, ¿eh? En este caso, como solo somos dos, pues, de momento, si se pueden hacer a mano, el lavar los platos y eso, pues, perfecto. Ya que entre semana, sí, yo trabajo y el niño está en el colegio y está pendiente de los estudios, lógicamente, a ver, no es que estemos distanciados, sino que no hay tanto tiempo como para pasar juntos. Entonces, creo que el fin de semana es el momento perfecto para poder pasar el tiempo juntos. Es el trabajo, ¿verdad? Pues lo que voy a hacer ahora va a ser ayudarle a hacer los deberes. Es lo que yo suelo hacer cuando yo hago las tareas, cuando las termino, ¿de acuerdo? Lo que hago es aprovechar y decir, vale, pues, ¿qué puedo hacer ahora? Pues, voy a ayudar al niño a hacer los deberes. O nos vamos al parque a pasear o me pongo a entablar una conversación y lo que sea. Por ejemplo, ¿ves? Él ya está, ya ha terminado. ¿Pero qué necesita el niño? A ver, él está bien. Yo también. Yo estoy bien. Me falta interacción social y me falta dormir. Dirás, pero si está en verde todo. Lo sé. Pero quiero que esté... Vamos a intentar que no llegue al límite de rojo, ¿sabes? Lo típico de, de, se está mirando el sim o tiene mucha hambre, ¿sabes? Que no llegue aquí la barrita. Vamos a intentar que esté siempre lo más verde posible esto. Porque si no... Hombre, eso en parte, la verdad es que te tranquiliza bastante. Como el sim está bien, pues aprovechamos y nos vamos a otro sitio a pasear. Entonces, hacemos una cosa. Entonces, hacemos así. Hacemos así. Nos cepillamos los dientes. Y yo lo que voy a hacer va a ser irme aquí y mientras mi hermano pequeño está en el lavabo, se cepilla los dientes y todo eso, vamos a buscar un trabajo. Nueva red social. Una red social mismo. Vale, en vez de que él friegue el suelo, lo voy a hacer yo, ¿de acuerdo? Trabajo en equipo. Entonces, ahora, como estamos los dos bien, estamos en verde los dos, ahora lo que voy a hacer va a ser hablar con él. ¿Sabes? Entonces, vamos a compartir ideas, etc. A ver, necesita diversión el niño, pero por lo menos sabemos que podemos subir la interacción social. ¿Sabes? ¿Ves? Esto sube. Ok, vamos a contar un abracito, elogio sincero y nosotras le vamos a preguntar qué tal le va las clases. Aquí, preguntar por estudios. Ahí, pregúntale por... Vale, ahora en teoría esto... Vale, debería de subir la diversión el niño, pero bueno, a ver, tampoco pasa nada, ¿vale? Entonces, lo que voy a hacer ahora va a ser jugar a los videojuegos un ratillo, a deportes, a deportes mismo. Y yo lo que voy a hacer va a ser... A ver si puedo mejorar... Vale, voy a aprovechar y voy a mejorar lo que serían los grifos estos, por ejemplo. Vamos a ponerle grifos fuertes. Y así, por lo menos, ya tenemos lo que sería el lavabo arreglado, entre comillas. Sería esto en las mejores condiciones. Faltaría una nevera en mejores condiciones. Y el horno este, no me acuerdo si es el caro o el que es entre medio. Esto, este fregadero es el que voy a dejar. La ducha esta es la que voy a dejar y el váter es lo que voy a dejar. Por eso lo quiero mejorar al máximo. No voy a cambiarlos. Autolimpieza, le ponemos esto. El niño está más feliz que una perdiz. Ya es tarde, son las ocho y media pasadas. Y yo creo que el niño lo que necesita más bien es descansar. Y ya le está empezando a salir la barra esta amarilla al niño, como a ella, como a mí. Así que lo que voy a hacer va a ser terminar de colocar los grifos. Y yo como me suelo ir a la cama hasta ahora, pues no hay ningún problema. A ver, esto aquí. Pam, pam. Ah, vale, ya decía yo, y la luz. ¿La luz por qué no sale automática? Bueno, sale automática, perfecto. Que por cierto, lo de la luz automática es para ahorrar más de electricidad. ¿De acuerdo? Pequeño truco para los que queráis jugar a los sims. Que por cierto, te preguntarás, oye, ¿dónde puedo encontrar el juego? Está en Steam, ¿vale? Está en Steam. Te lo puedes descargar de forma gratuita. No sé si puedo copiaros el link y poneroslo aquí abajo en la descripción o en los comentarios. Voy a probar a ver si os lo puedo poner en la descripción para que por si queréis descargaroslo y eso, pues por lo menos que lo podáis ir al link directamente. Que diga, oye, yo quiero jugar a los sims, pero es que no sé dónde encontrarlo o me cuesta encontrarlo. Pues no pasa nada, yo te lo dejo abajo y ya está. Vamos a ir a el váter. Importante. Sí, porque si le doy a que se vaya a la nevera a coger cosas de comer, no le va a dejar porque el niño está adelante. ¿Tengo tareas adicionales? Vale, no. No tiene tareas adicionales. Lo que se va a hacer va a ser hacer que tire cosas. O sea, tire cosas. Tire lo que sería la comida en mal estado. Vamos a desayunar, pues yo qué sé, unas tortitas mismo. Unas tortitas. Y nosotros, vale, el muñeco, el niño se va a ir a el váter. Úsalo. Y luego voy a hacer que chatee en la sala infantil. Así por lo menos que le suba la interacción social. Y yo lo que voy a hacer va a ser, aparte de comer, vamos a comer, por favor. ¡Media hora para cocinar! ¡Venga! Limpiamos esto porque esto está hecho un poco asco. La verdad, las cosas como son. Cuando ya esté por aquí, ya estaría perfecto. Y además, como le queda poco para que se vaya al cole, genial. Mucho mejor. Espérate un momento. Habilidades, comedia. O puedo irme a donde se toca el piano y usar el micro. Pero no, prefiero... Prefiero... Prefiero hacer esto. ¿Sabes? Prefiero hacer esto. Pam, pam. Cogemos agua. Por lo menos que veamos un poco de agua. El niño. O... Espérate. Pam, pam. No, no tenemos... No tenemos deberes. No hay deberes. Ahí. Y el hermanito chiquitito. Damos un abrazo. Vamos a hablar de intereses. Ahí está. Hacemos mejores, amigos. Por supuestísimo. Alegramos el día. Perfecto. Exacto. Muy bien. Así me gusta. Lo motivamos. Lo motivamos. Comprobamos cómo está. ¿De acuerdo? Para que vea que nos preocupamos por él. Hablamos de la paz mundial. Para que entienda que no se tiene que meter con nadie. Y si se meten con él, pues que me lo diga y yo le pego una paliza. Yo estoy bien. El niño está bien. Perfecto. Quiero hacer flexiones y no ha podido. No pasa nada. Te perdono. Te perdono. Habilidades. Mejoremos la programación. Pero, claro, necesito. Primero lo que voy a hacer va a ser charlar con el cliente. Charlar con el cliente. Voy a comer y luego voy a programar. ¿De acuerdo? Praticar programación. Seguir creando virus. Vamos a seguir programando. Tan mal. Madre mía. Flipas en colores. A ver. Pam, pam, pam. Perfecto. Luego. Esto sería. Seguir creando virus. Vale. Creo que programación. Forzar rendimientos. Eso no sé lo que es. No sé a qué se refiere. Prefiero no tocar nada. Luego. ¿Dónde está lo de programar? Aquí. Programar. Seguir creando virus. Crear complemento. Que, por cierto, si creo cosas, puedo ganar dinerito. Puedo crear complementos y todo eso, ¿sabes? Que es lo que estoy haciendo. Entonces hago así. Crear página web. Y son tres páginas web. Pero bueno, pasa nada. Podemos conseguir, pues, algo de dinerito. Nos vamos a ir a hacer footing. Por supuesto. Por lo menos que se mueva un poco el muñeco. Que se mueva. Y ahora hay que ponerle un nombre a la página. ¿Por qué? Yo qué sé. Son cosas que pasan, ¿no? En el juego. Cuando creas una página web tienes que ponerle un nombre. Así que vamos a llamarle. Pues cuando lo acabe de crear. Ya te digo yo. Ya te digo yo. A ver qué hacemos, ¿vale? Estamos en un baño. Luego de hacer footing. Y luego el trabajo es duro. Por poner algo sin total. Da igual. Crear página web. Vale. Hemos creado una de tres. Ojo piojito. La ducha. Y luego voy a comer otra vez. ¿Por qué no? Hay que comer. Hay que alimentarse. Esto. Vale. Las papeleras. Vacillamos bolsa. Importante. Vacillamos bolsita. ¡Woo! Nivel 6 ya de ejercicio. Perfecto. Y aquí. ¡Woo! Subida de notas. Perfecto. Luego se vaya aquí. Espérate. Para, para, para. Pause. Pause. El niño que se vaya aquí. Luego que se vaya. Pa, pa, pa. Aquí. A jugar a deportes. Y luego. Le vamos a decir. Que haga los deberes. Eso es importante. Que haga los deberes. Y yo. Claro. No me va a dar tiempo. Pero. Voy a aprovechar. Y tener la comida en mal estado. ¿Sabes? Aproque a ducharme. Porque. Ha venido el niño. Y creo que se ha ido corriendo. Luego. Me parece que. No le ha dado tiempo. Porque esto no ha subido. Esto de aquí. No ha subido. ¿Sabes? Pero bueno. Estamos bien. De momento estamos bien. Entonces el niño. Vale. Voy a hacer que haga los deberes. Mientras yo. Me pongo a hacer la página web. Hacer los deberes. Pero. Vale. Yo voy a ir más rápida. ¿No? Creo que sí. No. No me da tiempo. Me parece. De momento. Vamos avanzando. Poquito a poco. Pero. Ahí está. El niño. Vamos a hacer una cosa. Que se vaya. A comer algo. Que beba agua. Tiene que hacer cosas. Y luego ya. Puede jugar. ¿Vale? Luego ya. Si quiere. El niño. Que juegue. Luego ya. Que se vaya. A usar el váter. A cepillarse los dientes. Y a Mimi. Entonces. El lado derecho. Vamos. Nos vamos a dormir. Que ya se acerca la hora. Así que. Hay que tener. Eeeh. El tiempo. No lo cura todo. ¿Vale? Me da tiempo. Entonces. A. La ducha. Le da tiempo a. Usar esto. Le da tiempo a limpiar esto. Y le da tiempo a cepillarse. No. No te cepilles los dientes. Porque. Tienes que comer primero. Si no comes. No te alimentas. Está todo sincronizado. Pimpa. 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 Entonces. Cuando yo acabe. Voy a aprovechar. Y voy a ir aquí. Me cepillo los dien. No. Perdón. Al revés. Hago aquí. Sigo creando la siguiente página web. Nos cepillamos los dientes. Y nos vamos a dormir. Vale. Ok. Perfecto. Ahí está. Ahí estamos. Entonces. Y ahora tocaría. Crear la página web. Nos cepillamos los dientes. El niño. Vale. Va al baño. Nos da tiempo. ¿No? Vale. Chicos. De momento. De momento. Vamos bien. Son vídeos largos. Y editados. Eso es más trabajo. Espero que lo estéis valorando. Espero que valoréis el trabajo. Ahí. Haced lo deberéis. La tarea adicional. Entonces. Cuando acabe. Me voy a dedicar. A mejorar las cosas estas. Voy a ponerle esto ya. Me levanto. A las 3 de la mañana. A la hora de los fantasmas. A arreglar cosas. Te puedes pelear contra los fantasmas. En serio. En serio. Se puede. Se puede. Pam. 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 Perfecto. Ahí está. Bueno. 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 Estamos cumpliendo. Las tareas. De los sims. Por cierto. Esto de aquí arriba. Ya lo quité. Vale. Porque dije. Yo para qué quiero eso. Vale. Esto ya está mejorado. Estamos mejorando esto. Añadir cadena superior. Vamos a añadir esto. Ah no. Que esto es lo que voy a añadir. No. Vale. Sí. Esto es lo que voy a añadir. Ok. Esto ya está mejorado. Vale. Espérate. El niño necesita. Vale. Ok. Espérate. Antes de nada. Vamos a hacer que limpie esto. ¿Sabes? Y luego hay así eso. Que se vaya aquí. Y yo. Me voy a ir aquí. Pam. Eh. Vamos a pillar. También. Un vasito de leche. No. Vale. Lo vamos a dejar ahí. Que vaya aquí. A hablar con ella. Tranquilidad. Bueno. Con nosotras. Básicamente. Ahí está. Pam. Vamos a. Entablar conversaciones. Preguntamos por los estudios. Importante. Espero que no me suspendas ninguna asignatura. El niño. Se va a ir aquí. Y se va a ir aquí. Jugar a ataque. Se va a bloquear el juego. ¿Verdad? Guardar. Por si acaso. Vale. De esta forma. Si el niño. ¿Ves? También mejora esta habilidad. Es una gran ventaja. La verdad. Las cosas como son. Entonces. Vamos a mejorar las cosas. Bricolaje. Bueno. Puedo mejorar esto. Vale. Voy a mejorar el horno. ¿De acuerdo? Porque me voy a quedar con este. Yo creo. Al final. Vale. Y el niño. Dado que ya se acerca. A la hora de ir a clase. Niño. Es momento de dejar el ordenador. E ir a clase. Estudiar. Animación. Habría que subirlo. Piano también. Es que hay tantas habilidades. Aunque el de destreza manual. Lo estoy consiguiendo subir. La verdad. Las cosas como son. Las cositas como son. Bueno. Y el de ejercicio físico. También estaría bien. Subir el nivel. Darle que estudie de forma normal. Que si no. El nene. Se me estresa. Y no queremos. Tirar comida a mal estado. Uy. Mira. 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 Que rápido sube. Mira. Que rápido sube el nivel. Guau. Pam. Pam. Esto lo podría mejorar. Pero es que no quiero mejorar la nevera. ¿Sabes? Me quiero comprar una mejor. Entonces. Eh. Pam. Pam. Vamos a instalar la función saborizante. Al. Lo que sería el. Horno. No sé. ¿Para qué sirve eso? No me lo preguntes. Pero bueno. Supongo que es para que le dé más sabor. ¿No? A las cosas. Yo que sé. Te hizo pupa. Pasa nada. El dolor es temporal. Vamos a ponerlo en la web. El dolor es temporal. El dolor es temporal. ¿Te suena la frase? Alguien lo ha dicho. Un. Creador de contenido. Ha dicho esa frase. Hace. Eh. ¿Quién ha dicho esa frase? El dolor es temporal. ¿Quién ha dicho esa frase? Eh. Te doy otra pista. Grabó. O sea. Lo dice. Grabando un vídeo. Donde. Es un juego. En el cual tienes que robar. Un diamante. Y manipular. El muñeco. Pues bueno. Dentro de un rato. Te lo digo. ¿De acuerdo? Pero. Pero te tendrás que esperar. A lo mejor no lo digo. A lo mejor te quedas con el hype. Lo que serían las bolsas. Vamos a ir al baño. Se va. A duchar. Y luego ya. Va a comer. En condiciones. ¿De acuerdo? Y yo. Cuando me despierte. Si es que se despierta el muñeco. Le he dado la interacción al muñeco. Bueno. No se va al ordenador. Ok. Pues. Nos vamos a ir aquí. A consultar. Trabajos. Por lo menos. A ir buscando. ¿Sabes? Mientras el niño va haciendo cosas. Estudiamos ahí las cosas estas. Pam. 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 Perfecto. El máximo de money posible. Porque. La mejor nevera. Creo que cuesta. 14.000. Así que. Pero eso no es mucho. Sofí. Sí. Pero. Si podemos conseguir. 50.000. Pam. Estaría perfecto. Le entra un apretón al niño. Le entra un apretón. Mira. Tiene caca. Ahí está. Perfecto. Pam. Pam. Y lo que voy a hacer. Va a ser. Ir a hacer footing. Otra vez. Otra vez. Otra vez. Entonces. El niño va a hacer esto. Luego. Nos vamos a dormir. Pero primero que acaben los deberes. Chicos. Es importante. Y luego. Cuando se levante. Porque como estoy viendo. Que necesita diversión. Porque juegue a videojuegos. ¿Vale? No me importa. Se lo está mereciendo el chaval. La verdad. Las cosas como son. Esto ha funcionado todo el rato. ¿Verdad? Esperemos que el cambio de cámara. Haya funcionado todo el vídeo. A ver el niño El niño está de fábula Solo que necesita diversión Así que en cuanto se levante Ahí está En cuanto se levante Que juegue a videojuegos No pasa nada Luego nosotras Lo que vamos a hacer va a ser Ir al lavabo Tirar la comida en mal estado Obviamente El niño se lo está pasando Mira lo que bien se lo pasa Mira lo que bien se lo pasa al niño Se lo pasa de fábula El niño más feliz no puede estar Lo estoy tratando como un rey Y continúas redactando el informe Estaría de fábula Estaría perfecto Ahí está Y así el niño por lo menos que pueda Comer en condiciones Ahí está Come, come Tú come niño Que si quieres crecer y ser grande como yo Tienes que comer mucho Vale y cuando acabe la página esta Me voy a hablar con el niño Porque se va a poner triste en sí Por no hablar con nadie Como yo cuando me No hago video durante un tiempo Me pongo triste Ahí está Perfecto Abracito Ahí está Vamos Es verdad que a él No le gusta la comedia No, cómetelo Cómete eso Ah vale Que le está contando un secreto Le ha dicho ¿Has visto el último video de Sofix20? ¿Qué ha pasado aquí en el váter? ¿Pero qué has hecho niño? ¿Pero qué hiciste en el baño? ¿Qué lo atascaste güey? ¿Por qué? Porque como le mandaba al niño antes que lo hiciera No tengo que hacerlo yo Cosas que pasan Tengo al niño esclavizado Pobrecito Vale Muy bien niño Te tengo bien enseñado Perfecto Él mismo va tirando cosas Porque sabe que Eso luego Se acumula la mugre Y no puede ser Vale Oh la la Viva el niño ¿Qué haces? ¿Qué? Te he visto hacer así ¿Por qué? ¿Por qué haces así? En el baño Explícamelo Explícame tus motivos ¿Por qué haces eso? ¿Tienes algún motivo Para hacer eso en el baño? Hacemos así Va a ser así Porque el niño va a tirar La bolsa de basura A la basura Y yo voy a llenar otra vez La bolsa de basura Aquí Y luego le voy a mandar otra vez Que tire la bolsa de basura A la basura Y así sucesivamente El niño va a salir basurero ¿Por qué? Porque le tengo bien enseñado A que tire la basura Cada día Yo no voy a tirar la basura Que la tire el niño Que la tire el niño Para eso está Para eso lo tengo Lo tengo de esclavo Es broma Esto es un juego ¿Vale? Lo digo por si acaso Hay alguien que dice Su juego Tranquilícense Ositos Que muchos se me alteran Y me dicen Sofí Esto es un juego Para pasarlo bien A ver Vamos a hablar Ahí está Muy bien Perfecto Muy bien Niño Muy bien Tengo bien enseñado Y ahora nosotras Nos vamos a ir a hacer footing ¿Vale? Así Que el niño recoja la porquería Ese va a ser nuestro objetivo Y ya está A ver Pam 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 ¿Por qué me voy a hacer footing? Bueno, sí En verdad Para tirar bolsa Vale Ahora quiero que lo tires aquí ¿Vale? Para que tire dos bolsas el niño Vamos al baño Nos duchamos Que muchos estaréis temblando A la ducha A la ducha Comemos Comemos otra vez No se puede comer otra vez Perfecto Bueno, pues estudiamos luego ¿Vale? Estudiamos luego Quiero comer Tengo hambre Ya la voy a tratar Aunque me he comido una pera de agua Hace poco Pero tengo hambre otra vez Estoy todo el día comiendo Ya está Vuelve a casa Anda Vuelve a casa Media hora para hacer footing Da la vuelta a la manzana Y ya está Media hora A ver Pam 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 Estudiamos mucho Importante Estudiamos Estudiamos Luego cogemos agua Importante Creo que Sí Hasta aquí El episodio de hoy Así que espero que te haya gustado Entonces si le das un like Suscríbete para más contenido como esté Y déjame en los comentarios ¿Qué te ha parecido El vídeo De episodio Número 5 De los Sims 4 Muchas gracias Y nos vemos En la próxima Y la frase La dijo ¿Qué te ha parecido? ¿Qué te ha parecido?